Cómo pueden actuar depende de si existe o no licencia de actividades. Si no existe esa licencia de actividades, estamos hablando de un presunto ilícito penal, un presunto homicidio y lesiones imprudentes. Y evidentemente tendrían que iniciar el procedimiento por vía de denuncia o bien por vía de querella. Ahora bien, si existe licencia de actividades, ya es otra cosa. Estamos hablando de un procedimiento civil de responsabilidad de daños, que son cosas totalmente distintas. En el primero de los casos, si existe una sentencia condenatoria, el seguro no se va a hacer cargo. Si hay seguro, evidentemente no se va a hacer cargo de las lesiones o de los fallecimientos que hayan acontecido. En el segundo de los casos, en el procedimiento civil, efectivamente si hay seguro, sí se hace responsable. Entonces, las víctimas, lo primero que tienen que conocer, más que las víctimas, las familias y también las víctimas, porque también hay lesiones, es si estaban bajo la cobertura administrativa de una licencia de actividad o si no tenían licencia de actividad. Porque si no hay licencia de actividad, la cosa es mucho más grave, como parece ser.